Hola primicos, aquí estamos de nuevo. Este wifi me conecté y ya tenía a mis compañeros una casica hecha, así que simplemente llegué, cogí mi revo y nos fuimos a dar una vueltecita. Sé que muchos os vendréis sobre el título del dinero. Lo dejaré en la descripción en el minuto donde se encuentra, porque ahora mismo editando no sé en qué minuto quedará. Así que no os digo nada más y disfrutad del vídeo. Vale, un tío aquí. ¿Dónde? Aquí. Pongo como esta. Le he dado una. Bueno, ya me he quedado aquí, eh. Muerto, muerto. Muerto, muerto. Cuidado, Tore, habría que salir pateando, hermano. Creo que es el de la casa de ahí, gente. Pírate, ruso. Sí, tiene jeringa y todo. Se ha echado a dormir. ¡Lol! Como va, motopico y todo. ¿Por qué se nos ha echado a dormir? ¡Cógeme la ropa! Tiene arma, hombre. Sí, sí. Una spa y un motopico. Están disparando. Están a chineísimos, loco. Venga. Es así en el loco. Es así en el... Hermano, cápiate las manos, que no le pegan. Vamos, a un hipopótamo. Tengo una aquí, tengo una aquí. ¿Uno? Nah, me mata. Me mata uno, ¿eh? Vale, ¿cuántos quedan? Dos, 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 dos. Quedan dos. ¿Es posible que te levanten el nano? ¿Cuántas jeringas llevas? Una. Están arriba del fusible. Sí, en la casita. Llevo motopico y todo, ¿eh? Qué tonta vez. Muerto uno con semi. Muerto otro con semi. Te curo, te curo. Muerto el otro. ¡Uh! El otro es muerto. Let's fucking go. Chaval, chaval, que se acaba de llevar este pavo en la cabeza. Llevan soche. Loot, lootear y correr, ¿eh? Vámonos, vámonos, que van a venir el otro. Holy fuck. Os espero... Déjamela semi, dé una. Os espero en el camino hacia casa con una lintenda. Dos tíos van tonson y uno... Tiene que haber, si llevan semi, tres. Yo solo... ¡Fucking tíos! Está casi todo aquí, Ruso. Está casi todo aquí. Ven para acá. Tengo tres aquí. Tengo tres aquí. Te van, te van para adentro. Te van para adentro, ¿eh? ¿A mí? Voy a hacer ti. Sí. Me voy, Ruso. Vete, vete, vete. Llevo tres semis. No, llevo un semi extra, dos revólveres, sascher, jeringa, lograde. Buena. Quedan cosas dentro, ¿eh? Míralo ahí arriba, ¿lo ves? Sí. Los dos arriba, vamos, nos los pillamos, ¿eh? Tenemos un Naked aquí, pero sudo, ¿eh? Sí, sí, sudo, sudo. Nos va a decir que estamos por ahí. No, no, la ha matado, la ha matado. Sí, pero ¿y este? Ven ya. Muerto. Deleteado, deleteado. Le di uno. ¿Otro? Muerto también, este. Es Naked, es Naked. Falta otro. Muerto, Naked. Lutea tú el de la derecha y el de la izquierda. Creo que detrás uno, ¿eh? Creo que detrás uno. Cúbreme, cúbreme. Doble Mota, doble Mota. No se muere. No puede ser. ¿Le ha matado? No, le he dado una. Vale, me cubro. Me ha pegado Mota a mí, yo, a él. Por eso he escuchado doble Mota. ¿Otro? Estoy de la fuerza yo. ¿Muerto el ruso? ¿Me ha dado uno a este? Muerto, creo, ¿eh? ¿El de la torosos y vosotros? Sí, muerto. Muerto el de arriba. Ayuda, ayuda con el de arriba. Este, Chullos. Este de aquí abajo, de la electricidad. ¿Lo mataste? No, no. ¿Se esconde? Voy en la mierda, bro. Yo también. Chullo este, Chullo este. Este es alta. Sube pa' arriba, sube pa' arriba. Púchale. ¿O lootea algo de ahí? No vengas hacia mí. No vengas hacia mí, que me va a matar. Un Nacken looteando. Tore, en el camino. No le veo. ¿Dónde? En el camino, en el camino. Es el cono, ¿no? Soy ese, cabrón. Sí. Lo tienes al lado, Tore. Tore, lo tienes al lado. Vale, vale, vale. Me voy, me voy. Lo llevo todo. Voy a dos de vida. ¿Uno de vida? ¿Quién me dispara con eso? Es el pavo. Dejadme curadme, tío. Me muero. ¿Llevo radiación o algo? Espérate, voy a hacer gozulos. Te dio arma, ven. Lleva radsuit, llevo revolver. ¿Lleva radsuit? Sí. Toma una Thompson. Y dame algo, que es que me muero. De oil, pero del tirón. Hay que hacer PvP ahora. Podemos quitar esas armas. Son bastante malos. Rekítole. Necesito el tirón. El tirón 27 de vida. Audio, audio. Un uso a uno de vida. Le he dado tres. Para salir a lootearme. A uno de vida. Es muerto full. Joder. Te digo, muchísimas gracias por el sur, tío. Qué putada, Tore, que te hayas caído, ¿eh, bro? ¿Cómo estás, tío? Vale, tres tíos en casa, tres tíos en casa. ¿Estás bien? Looteamos y nos piramos, ¿eh? ¿Se puede educar al Tore? Sí, ya lo he metido. No puedo ir más. Estoy curándome. ¿Nadie? 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 ¡No! ¡Suri, suuri, 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 suuri! ¡Mamborra! Tres tíos. ¿Tres? Ojalá por antes. No pueden entrarnos, ¿eh? Con torsor y todo, me tienes que cubrir, me tienes que cubrir, me tengo que curar. Tres, cuatro tíos en la casa, ¿eh? Probablemente raideos. Tenemos seis aquí. Pues no estás raideando. No estás raideando. Bueno, pues no puedo ir a la escena. Sí, no escucho. Pues no podemos hacer nada. Pues escúchame, hay dos cien. Tira ese kill. Cuidado, cuidado, cuidado. Tira por la ventana. Cuidado por la ventana. Pc2. Pc2. No, pc2. No, pc2. No, pc2, pc2, pc2. Seis. Pues venga, va. Por saber nada, ¿no? Se pidan, se pidan, se pidan, se pidan, se pidan. Van a los pep. Se pidan, se pidan, se pidan, se pidan, se pidan, se pidan. Opa este toro. Estoy de debajo, me asombo yo, te digo. No, no, se pidan, se pidan, ahí lo hemos visto. Tori, vamos pa' ahí. Dame el equipo de Tori. Grifé, neto. No puedo entrar y cosas también. No tenéis tela, ¿no? No, 16. Puta guerra. Pues tuve que picar los sacos. Nada, no puedo hacer. Obvio, obvio, por favor. ¿Cuántos son? Ya me lo he creído, lo que me acabo de hacer. Silencio, silencio. Venga, ya, tío. ¿Por qué miras ahí, tío? Me ha dejado uno de vida. Van medio a knackers, tío. Pero son muchos. Necesito que la pongas ya a la pared. Pon la pared ya, pon la pared ya. Pon la pared ya. Mejora la piedra. Piedra, sí. Mejora la piedra, la piedra. Ahí está. Perfecto. Uno muerto. Deja a los generales, entran tuyos. Llega el agua. No puedo pararte. Otro muerto. Otro muerto. ¡Otro muerto! Vale, tengo la explosiva y los satchel. Bro, bro. Vale. Cuando te diga, demuele. Abro, abro. ¿Demuele? ¿Demuele? ¿Puedo picar, eh? Sí, demuele, demuele, demuele. No, dale con el martillo. Demoler. Rápido, bro. Necesito que lo hagas rápido. Vale, toma, toma. Silla eso del suelo. Me ha matado, me ha matado, me ha matado. Me ha matado. Cierra puertas, ruso. O intenta matarlo. ¿Vale? ¿Muerto? Vale, estoy, ruso, estoy, estoy. Viene otro, eh. No, cuatro balas solo. Vale, si entro lo mato. Tengo de vida. Estoy, estoy. A tres de vida. ¡Muerto! ¡Otro! ¡Queda uno! ¿Queda uno ruso? He muerto, he muerto, he muerto. He muerto, he muerto. Vale, entra. Joder, queda uno, tío. Joder. Mejora la pared ya, si puede. La cuestión es el cimiento. Con cohetes por la pared. Ya está. Ya está, Yee-Y. Son un montón. Van por paredes. Sí, van por paredes. No me dejan pararlas, tú. Se están tirando el cimiento, creo. No, una vez que... Ya está, no, ya está, ya está. Ya no tienes nada que hacer. Ya está. Vale. Pero se han gastado los pasos juntos estos. Ahora, porque le sale worth it, ¿eh? Que yo he metido dos filas de azufre. ¿Quién tuviera un pepo de alta ahora? ¡Bum! Cuatro, cinco. Son cinco, tíos. Son seis. Pues bueno, no conseguimos defenderlo del todo. Más bien no pude porque a mis compañeros les tuve que romper el saco. Estaba yo solo, más mi otro compañero que respawneó después y lo dejé encerrado en el armario con todo. Ya que él es nuevo en el juego y no entendía mucho las mecánicas, como ya viste, y no sabía ni demoler. Yo siempre digo que al empezar un Wipe, lo más seguro es hacerte una buena base. ¿De qué te sirve tener? ¿Tres, cuatro AK o cuatro Semi? Si te petan dos paredes, te meten un pepo hacia adentro y no puedes defender. Ya todo está perdido. Solo nos queda volver a empezar. Bueno, gente. En este momento hacemos una pausa. Os presento Coinbase. Una página de criptomonedas donde podréis ganar algunos euros gratis. Yo en esta página he sacado bastante dinero, si no, no la subiría a mi canal de YouTube, obviamente. La página es 100% legit, solo tenéis que ver algunos vídeos y contestar a unas preguntas. Bien, una vez os registréis desde el enlace que os dejo en la descripción, muy importante, así me estaréis apoyando. Tenéis que venir a la sección Gane criptomonedas y como veis, aquí hay un montón de monedas las cuales ofrecen dinero por ver sus vídeos y contestar unas preguntas. Hay dos monedas que son Compound y Band Protocol. Estas dos monedas tienen un enlace referido, lo cual necesitaréis invitar a cuatro personas que por cada una de ellas os darán 10 dólares. Esto lo podéis hacer con vuestros familiares, con vuestros amigos y a la vez ellos estarán ganando también dinero del resto de tutoriales. Como veis, en esta moneda simplemente tenéis que responder unas preguntas y si la acertáis vais pasando a la siguiente y os van dando un dólar. Las otras monedas son diferentes. Tenéis que ver unos vídeos de tres minutos, los cuales podéis pasar directamente al final. Respondéis la pregunta. Si os equivocáis os dará la opción de intentarlo de nuevo. Así hasta que respondáis todas las preguntas. Quiero dejar claro que como cualquier cartera de criptomonedas o una cuenta bancaria que esto es muy parecido, tendréis que verificar vuestra cuenta con vuestro documento de identidad. Sé que esta parte ya a muchos no os gusta y os pensáis que puede ser un timo, pero como cualquier cartera de criptomonedas o tu cuenta bancaria la tienes que verificar con tu documento de identidad. Este es mi enlace de referido, os lo dejaré en la descripción. Os dejaré dos diferentes para que me ayudéis a completar los dos, así apoyáis el canal. También algunos os pondrán en una lista de espera en la que tendréis que esperar de uno a varios días para que os dejen hacer los tutoriales. Esto es completamente normal. Tenéis en la descripción los enlaces de referido para apoyarme. Podéis usar cualquiera de los dos y déjame en los comentarios cuántos habéis sacado. Sol de frente, como no. Vamos, 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 no lo veo. ¿Dónde está? No. Ya tengo para base. What the fuck? Tía. Iba a hinchao, loco. Me voy. Me metes para el base. Sí, para que me mates. Te necesitas. ¿Qué? 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 Ya podría haber llevado el tío Argo para hacerme un horno. Ya le vale. Mira, lo he metido, loco, ven con uno. Mira, y lo está tirando todo al suelo. ¿Cuál es el que viene? Vienen de todo, eh. Mira, mira cómo va este. Pilla, pilla. Y todo lo que han tirado aquí abajo. Pilla, pilla lo de abajo. ¿Has pillado lo de ese? Aquí debajo, aquí debajo. Corre. Vámonos. Tío, voy lleno, eh. Chicas,öy. Chicas. Chicas. Chicas,is como un monstruo. Llegado. Chicas, штato. Chicas. Chicas, yo voy a poner el tío Tío. Chicas, estoy tirado. Chicas, es mejor. Chicas, es mejor. Chicas, lo se puede hacer. ¡Que no funciona! ¡Que no funciona! ¡Ay, ay, que no le doy! ¡Puto pienso, tío! ¡Ah, si va a ganar con lanza! ¿Los dos? ¿Estos dos? No, dos chos que tengo aquí. Me vienen tres. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Vamos, que es un pollo! ¡Vamos, que es igual! ¡Vamos a hacer el pollo ya! ¡No! ¡Me han entrado por detrás! ¡Se llevo los componentes! ¡No! ¡No! ¡Me han entrado por detrás! ¡Vale! ¡Pero no tienen clavos! ¡Tres horas y ni uno mil de revolver! ¡Hombre! ¡En este server llevo... ...media hora a cuarenta minutos! ¡No llevo más, eh! ¡Vale! ¿Dónde? ¿Una? ¡Esto! ¿Es periódico o qué? ¡Muchas! ¡Estás bien! ¡Muchas un enemigo! ¡Muerto! ¡Muchas un enemigo! ¡Muerto! Este ya más madera, dentro de los arcos. Son los mismos que se estaban haciendo la base. Hay gente. Uno muerto. Muerto también. Ay, me ha tirado. Se ha tirado, se ha robado las piernas, es un normal. Hostia, mala mocha. Me caigo bondes. Me caigo bondes, Kono. Kono, tienes que venir. Kono, me caigo bondes. Me queda uno. Hay un botazo. Vamos a ver cómo nos hemos echado. Ahora vamos, ahora vamos, sí. Otro más, otro más. Muerto. Buena. No tenemos revolvers. Este no lleva revolvers. Mira todo lo que lleva. Ya, sigo reciclando. Un interno. Nice. Una mesa de mezcla. Un airdrop, bro. Si es que lo sabía. Un airdrop. Vienen dos tíos por la montaña. Ponson, explosiva, loco. Si, llevan arco los de la montaña. Ponson, explosiva y torreta, ¿qué te parece? Lleva una muy buena. Pues todo esto, mi gente, lo conseguimos en poco más de una hora. Así que por aquí dejamos este capítulo. Espero que os haya molado. Si ha sido así, apoyadlo con un pedazo de like. Suscribiros si no estáis suscritos. Y nos vemos en el próximo vídeo.